Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer los fascículos albat estaríamos en el número 40 con la figura de Kami Sama empezaríamos como siempre con la entrevista al modelista y bueno, pues aquí tenemos la imagen en varias posiciones de como es la figura, y aquí nos está comentando que bueno, la figura la pensó para hacer más o menos como Buda el tema de los pliegues de la ropa y bueno, dice que lo hizo diferente a Piccolo Daimau ya que vemos la sensación de curvatura de la espalda para hacerlo un poquito más viejecillo aquí tenemos la viñeta en la que está basada la imagen contraríamos episodios que no pude dibujar primera parte vemos que van cambiando las partes estas y bueno, en esta ocasión pues tenemos eso que nos habla de algunos episodios del manga que tenía pensados pero que no pudo dibujar por falta de páginas o otras cosas que pasan sobre todo el pasado de A17 y A18 es algo curioso porque muchos de nosotros al menos yo me lo he planteado alguna vez ¿no? que de dónde salen antes de ser androides y bueno, dice que antes de convertirse en androides pues eran unos famosos delincuentes y el doctor Guero pues andaba buscando un buen material con el con el que experimentar ¿vale? tenemos aquí la imagen bastante chula como delincuentes y bueno dice que se los llevó a encontrar su voluntad y se convirtieron pues en lo que vemos en la serie bueno ¿qué fue del entrañable? Pilaf y sus secuaces ¿vale? tenemos a Mai y a Shu y aunque Pilaf y su banda dejaron de aparecer en el manga pues seguían con intenciones de dominar el mundo o sea, eso no cambia para nada y bueno que pensó en hacerlos aparecer en la saga de Cell pero lo retrasó hasta la hasta después de Bu ¿vale? bueno aquí tenemos este de dos aquí de Toriyama sobre Cell y Bu como recordáis ¿vale? si recordáis en las partes anteriores que os he ido mostrando hemos ido analizando todos los enemigos y en esta ocasión nos toca hacerle a Bu si podéis ver aquí tenemos unos bocetos de como fue buscando la idea del personaje ¿vale? para crearlo como veis son bastante característicos y curiosos hasta llegar al Cell que conocemos ¿vale? bueno dice que como se puede ver en la parte inferior ¿vale? esto que os he mostrado hizo muchísimos bocetos de Cell y dice que normalmente pues no hace tantos ¿vale? pero busca un enemigo pues bastante diferente a lo que tenemos en mente con Freezer y que bueno los primeros diseños de Cell pues no tenía cola y bueno dice que pues a la idea de absorber a 17 y 18 pues le sugirió el tema de la cola porque por algún lado los tenía que absorber ¿no? sobre Boo bueno vamos a ver sobre Boo nos habla poquito básicamente nada eso nos dice que bueno que cuando diseña un un enemigo pues siempre piensa en hacerlo completamente malvado ¿vale? y en el lugar de Boo pues primero pensó en su carácter y en función de su carácter pues hizo la cara y el resto del cuerpo ¿no? y la ropa y bueno pues ya estaría todo como veis el personaje que más necesito de tiempo para crearlo pues fue Cell vamos con los resúmenes de los capítulos 413 a 420 el final del Cell Game ¿vale? tenemos aquí la resurrección de Cell y el último choque con Gohan bueno vemos que Goku ya ha muerto una lástima y Cell vuelve a la tierra y pues se encuentra con un Gohan muy maltrecho y malherido que tiene que dar hacer pues de fuerzas para terminar el trabajo ¿no? estaríamos ya en la parte de aquí y bueno aquí tenemos Goku el testigo ¿no? a Gohan porque digo que tiene que dejar las manos al futuro de la tierra en sus manos bueno tenemos aquí un zoom en el que nos habla del futuro de Trunks cuando termina el Cell Game y vuelve al futuro y se enfrenta él solo a Cell pero en su primera fase ¿vale? vemos aquí pasatiempos de Dragon Ball acaba con Cell causándole un daño equilibrado ¿vale? coloca los números del 1 a 9 en las casillas de forma que al sumarlos en todas las direcciones se obtenga la misma cifra ¿vale? la suma de cada lugar debe ser 15 una pista en el centro debes colocar el número 5 ¿vale? pues la suma de aquí de aquí de aquí de aquí tiene que dar 15 y pues empezando con el 5 por aquí bueno me quedaría ilustraciones adelante a la velocidad del rayo tenemos a Goku en un motorizado ¿vale? eso no era muchísimo esta imagen esa ilustración pues fue para un panfleto que se distribuía gratuitamente en los museos de arte de diversas localidades japonés donde se organizó la exposición del mundo de Akira Toriyama y bueno pues Goku conduce una moto pues a tal velocidad que se le ha caído hasta el casco tenemos aquí a doble página Goku un super saiyan 3 contra Bu ¿vale? y aquí tenemos la ilustración original ¿vale? fue la portada número 17 del año 95 de la web Lishunin Jam y bueno paralelamente a la historia Goku se enfrentaba como super saiyan a tercer nivel a Bu de pues la última fase ¿vale? a pura maldad y con la última imagen tenemos aquí Dragon Ball con algunos personajes ¿vale? y aquí tenemos Goku de pequeño y Krillin bueno la ilustración esta de aquí arriba corresponde a la portadilla del capítulo 106 ¿vale? publicada en el número 17 del año 87 en la misma revista que os digo siempre y esta de aquí abajo fue publicada en el número 5 del mismo año ¿vale? bueno aquí tenemos la solución de los pasatiempos ¿vale? y aquí tendríamos la respuesta que nos sumaría 15 en todas las direcciones ¿vale? ¿que hubiera sido más fácil poner el 555? sí pero bueno vamos a ver los personajes del manga bueno saga del instituto primera parte ¿vale? como vemos ya se ha terminado la saga de Cell y tenemos a Gohan ¿vale? Oso Gohan ya en adolescente que va a la universidad ¿vale? disfruta de la vida de un estudiante bueno el hijo de Goku ha crecido ¿vale? es un muy joven y bueno nos pregunta su habilidad para la lucha si ha oxidado yo diría que sí ¿vale? Vegetta también está de acuerdo conmigo se nota mucho que durante esos años de paz se ha dedicado más al estudio que no a la lucha y bueno aquí tenemos el zoom de la transformación del Great Saiyaman ¿vale? en el que Wilma pues le hace un traje especial para que no lo reconozcan cuando actúa ¿vale? bueno aquí tenemos a Videl y bueno luego cuando se corta el pelo por recomendación de Songwan para que no se los tiren durante el torneo ¿vale? pues es mejor luchadora que su padre evidentemente sí y bueno aquí tenemos a Zoom con los compañeros de clase ¿vale? a Shamnet y Elisa esta parte de aquí me agrada mucho ¿vale? tiene una frescura muy buena en el manga y se hace bastante entretenido ¿vale? bueno las escenas claves la desolación de Songwan choque del Kamehameha ¿vale? aquí lo tenemos cuando vuelve y Gohan dice que bueno que su padre ha muerto en vano ¿no? es lo que piensa y luego cuando vuelve en espíritu para ayudarle a terminar con con Bu ¿vale? bueno aquí vemos daños colaterales y esto sería lo que es el fascículo el siguiente y último ¿vale? tenemos a Vegetta poseído una gran figura número 41 ¿vale? recuerdo que son 50 no es una figura especial yo no pude acabar la suscripción ¿vale? me la cortaron y no me llegaron todas las figuras ni fascículos una lástima ya os lo comenté en el primer cuando empezamos a analizar el primero pero bueno pues nos queda uno más para disfrutar que lo haremos la semana que viene en cuanto a la figura pues aquí tenemos la figura de Kamisama ¿vale? es una de las más altas junto a la de Piccolo que ya os mostré como veis se notan los signos de la edad como nos indica el modelista los pliegues de la ropa ¿vale? la curvatura hacia adelante es muy muy buena esta figura a mi parecer porque tiene el máximo detalle sobre todo en el tema de los brazos que no todas las figuras lo hacen con este mismo detalle ¿vale? y bueno pues esto sería todo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto pues esto ¡Gracias!